¡Muy buenas a todos familia! ¡Soy Putu! Y muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Después de todo el revuelo con el aniversario Hoy os vengo a traer la build de Kokomi ¿De acuerdo? Es una build que, bueno, digamos que es una... Yo creo que es la más complicada que me va a costar traer Porque ya sabéis que yo cuando os traigo builds Intento que sean builds para que el personaje esté optimizado E intentar explicaros y que entendáis Cuál es el sitio donde encaja mejor el personaje Cuál es el sitio donde os puede dar mejores resultados Y la verdad es que con Kokomi me ha costado Me ha costado puesto que es un personaje que sí que tiene nichos donde funciona bien Composiciones donde puede funcionar bien Pero desde luego suele tener algunos defectos y algunas cositas Que hacen que sea difícil Entonces en primer lugar voy a deciros algo muy importante Sobre si queréis tirar por ella, si queréis usarla Si os ha salido el personaje en el gachapón Y estáis pensando en si subirlo, si no subirlo, si incluirlo, si no incluirlo ¿Vale? Y esto es una regla de tres que he estado Utilizando mucho en mis streams Cuando la gente me pregunta ¿Vale la pena tirar por este personaje? ¿Vale la pena subir este personaje? ¿Me vale la pena gastar dinero? Lo primero de todo es si os gusta el personaje ¿Vale? Creo que es lo primero que se tiene que preguntar cada jugador Si le gusta un personaje como para jugarlo Le gusta el personaje y le gustan las habilidades Le gustan los movimientos, se siente cómodo jugando con él Como sabéis lo podemos probar aquí ¿Vale? Lo podemos probar tranquilamente Y ver si nos gusta su gameplay style, etcétera, etcétera Lo primero es eso, es lo más importante Si te gusta, entonces adelante Vamos al segundo paso Si no te gusta, pues ya sabes ¿No? Que mejor no le tires Porque no es un personaje a nivel de que digas Bueno, es que a mí no me gusta Chailin No me gusta Bennett Pero son personajes muy top No me gusta Chinkyu Pero sabes lo bueno que es para muchas combinaciones Y que te va a dar muy buenos resultados Y aunque no te guste del todo Sabes que quizá, pues, en algún equipo Te renta tenerlo Porque al final te va a dar buenos resultados Sobre todo si juegas al juego Y quieres pasarte voces que te cuestan O el nivel 12 del abismo Nivel 11 del abismo Los niveles más difíciles del abismo Si todo eso te es igual Entonces, ya está Tirale a los personajes que más te gusten Y ya está Pero, si te gusta el personaje ¿Te sirve el personaje? Esta es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer Y no es solo si es mejor que o menor que ¿De acuerdo? Ha habido mucha discusión Sobre si un personaje es mejor que este Es mejor que el otro Es que en esta combinación Chinkyu me sirve más En esta combinación Mona me sirve más ¿Para qué tirar a por Kokomi Si tengo a Bárbara? Estas cosas se han repetido muchísimo en la comunidad A mí me han bombardeado con esto En Twitter Aquí en Youtube En Twitch Y os voy a comentar ¿Vale? Tenemos que saber que si nos gusta el personaje Y si nos sirve Al final también la experiencia de juego es mucho mejor Pero tenemos que encontrar que el personaje No sea inútil O sea, tiene que tener un sentido Que tengamos el personaje en nuestra combinación Si vamos a usar el personaje Tiene que funcionar Tiene que aportarnos cosas Cosas que quizá otro personaje no pueda aportarnos O no lo hace de la misma forma O simplemente refrescarnos Nuestro gameplay style Porque quizá llevamos jugando un año al juego Y quizá estamos cansados de Chinkyu Y nos renta por el otro personaje Por lo que queramos O en este caso para probar otras combinaciones Ya que aunque Kokomi sea healer de agua No es Bárbara Aunque Kokomi aplique agua No es Chinkyu Entonces lo que vengo yo a explicaros a este vídeo Es donde sí que funciona el personaje Donde nos puede dar mejores resultados Y donde sí que vais a disfrutar más el personaje Aunque quizá no sea lo más óptimo en la tabla De acuerdo de metagame ¿Vale? Pero es importante que sepáis que sí que funciona Que lo he testeado en diferentes builds Y me ha funcionado Así que en este vídeo vamos a hablar De dónde sí que sacamos rentabilidad al personaje Y vean que sí que les sirve Con esta guía definitiva que voy a traeros Pues adelante Si queréis tirarle ya es vuestra decisión Así que vamos a empezar con lo de siempre ¿Cómo es el personaje? ¿Cuáles son sus habilidades? En primer lugar vamos a mirar por supuesto Los talentos La habilidad elemental La habilidad definitiva La habilidad elemental Invoco una medusa de agua Que cura a los compañeros Al usar esta habilidad Se aplica estado mojado en Kokomi ¿Vale? Bueno, básicamente que te quedas mojado Como se aplicaría hidro Como por ejemplo pasa con Chinkyu Lo que Chinkyu es un microsegundo O con Bárbara Mientras mantienes la habilidad elemental Que vas como recibiendo mojados Vais a ver Se nos pone el estado mojado ¿Vale? Un segundo Cuando lo tiramos es un microsegundo Ya no lo tenemos mojado Y mientras estemos cerca de la medusa Nos estamos curando ¿Vale? Con cualquier personaje Si yo cambio de personaje Ese personaje se va a curar Mientras que la medusa Esté Pues En el campo de batalla Entonces Esta medusa como veis Dura bastante rato Tiene una área muy grande Afecta todo esto Todo esto Afecta Va haciendo pulsos Que en estos pulsos va haciendo daño ¿Vale? Y va curando Mientras que estés cerca de esta área Lo bueno es que es una habilidad elemental Y que no tiene un CD tampoco tan grande Para lo que dura la habilidad Y luego veremos una forma de resetearlo Para tener esta medusa hasta el infinito ¿Vale? Los ataques Al ser Los ataques normales Al ser un personaje Por supuesto De catalizador Siempre son de agua Que lo sepáis Y si que hay que comentar Que no tiene una secuencia De muchos ataques Son solo 3 ataques 1, 2 y 3 Son ataques que tienen mucho daño En vez de tener 5 ataques De poco daño Pues como veis A nivel 3 Nivel 3 que es muy poco 78 70 y 108 ¿Vale? Entonces Vamos con la habilidad definitiva Aumenta el daño De ataque normal y cargado De Sengono Miyako Como el que inflige la medusa En proporción a su vida máxima Cuando tienes la habilidad definitiva Tanto la medusa Como tú Con ataques normales Y cargados Vas a pegar más Al golpear un enemigo Con ataque normal y cargado Regenera vida De todos los miembros del equipo Así como haría Por ejemplo Bárbara con la habilidad elemental O Kiki Con la habilidad elemental O Jin Pegando básicos Que también cura a la gente ¿Vale? Aumenta la resistencia La interrupción de Sengono Miyako Como mi le permite Moverse sobre el agua Mientras tienes la habilidad definitiva Pues caminas sobre el agua Y es más difícil que te interrumpan He de decir Un punto negativo de Kokomi Precisamente Que es un personaje de catalizador Por lo cual es fácil Que la derriben Es fácil que interrumpan Su secuencia de ataques O cuando tira habilidades Por lo cual Tirar la ulti Nos va a ayudar un poquito más Si no tenemos un personaje de escudo Como Zongli A que no nos empuje No nos cancele los ataques Lo cual Nos viene bien Cuando Kokomi Sale del combate Desaparecen los efectos Por lo cual Si tú tiras justo La habilidad definitiva Y cambias de personaje Desaparece la interrupción Y el bonus Y todo ¿Vale? Entonces Tienes que estar pegando Para mantener esos bonus ¿Ok? Vamos con La primera Habilidad pasiva Si hay un En combate Una medusa invocada por Kokomi Al realizar la habilidad definitiva Se reiniciará La duración de la medusa Por lo cual Nosotros podemos tener Una medusa Estar con Kokomi Pegando O cambiar de personaje ¿Vale? Hacer lo que tengamos que hacer Y luego Salimos con Kokomi Tiramos la habilidad definitiva Y la medusa se reinicia Dejando así Fijaros ¿Vale? Si nosotros lo hubiéramos reiniciado Antes de que acabara Tendríamos básicamente Si conseguimos la habilidad definitiva Siempre Tendríamos Medusas infinitas O sea Podríamos llegar a tener De hecho ya lo Lo testeamos Se puede llegar a tener La habilidad de la medusa Totalmente En el campo de batalla Todo el rato Mientras que tengas bien El timing De tirar la habilidad definitiva Por lo cual Tenemos en el campo Una habilidad Que hace daño De aria Que aplica Mojado Todo el rato Y que puede estar Todo el rato En el campo de batalla Sin necesidad De que Kokomi Su vida máxima Aumenta Aún más En una cantidad Equivalente al 15% De su bono de curación Por lo cual Aparte De darnos Más daño Con la vida Como está haciendo Kokomi Todo el rato Ya estamos viendo Que el personaje Se buildea a vida Nos está dando Que también El 15% De bono de curación De Kokomi Se aplique como daño ¿Cuál es el bono de curación De Kokomi? Pues es un bono de curación Alto ¿Vale? Fijaros cuánto tenemos Bono de curación 60% Está bastante bien Y esto también se debe A la siguiente Y última pasiva Aumenta un 25% El bono de curación De sangonomía Kokomi Pero reduce su probabilidad De crítico en un 100% Este es el verdadero problema Con el tema del DPS Que nos vamos a encontrar Todos de entrada Vamos a ver que Kokomi no hace críticos Para ponerle críticos Tendríamos que tener Más de 100 De probabilidad de crítico ¿Vale? Por lo cual va a ser Muy difícil pegar un crítico Con Kokomi Eso no significa Que no pueda llegar A hacer daño Pero desde luego No puede llegar a hacer daño Como otros personajes Que se benefician De la mecánica De los críticos Le cuesta muchísimo más Llegar a hacer daño Además Otro plus Es que al Kokomi Estar spameando Ataques normales Constantemente Le cuesta más hacer Lo que viene siendo O sea Derretidos no Vaporizados Porque si spameas Muchos ataques normales Es difícil que Se hagan vaporizados Porque normalmente Lo que hará Será vaporizados reversos Será el fuego Quien hará el Vaporizado Y no tú El tema de Kokomi DPS Voy a dejarlo ya claro Porque las builds Que hoy os traigo Una es de support Permafrost Y la otra es Denabler Denabler en composiciones De electrocargado O vaporizado O ambos Electrocargado y vaporizado ¿Vale? Entonces ¿Qué es Denabler? Por si no lo sabéis Es precisamente esto La persona que está Aplicando un estado Todo el rato ¿Vale? Para que Haga posible Para que habilite La opción A que otros hagan reacciones Ella aplicaría agua Y serían otros Quienes estarían Haciendo el daño Pero gracias al spam De agua de Kokomi Tendríamos ese daño ¿Vale? Por lo cual Sería Denabler Aunque hay otros personajes Que hacen mejor Denabler de agua Como por ejemplo Tartaglia ¿Vale? Pero en este caso Nos da unas ventajas De las cuales Hablaré luego Cuando hablemos De la build Denabler ¿Ok? Entonces Tenemos en claro Que el personaje Va con vida Va con bono De curación ¿Bien? Vemos que cura Con la medusa Vemos que cura Cuando tiene la habilidad Definitiva Y pega básicos Y que la cura Va como bastante En función De la vida Imaginaros La medusa Va en función De la vida Directamente ¿Vale? Escala con vida La curación Pero es que aparte Tenemos pasivas Que aumentan Según la vida Y según la curación Por lo cual Ya sabemos Que el personaje Lo tenemos que Buildear A vida Y a bono De curación ¿De acuerdo? Para hacer más daño Y para curar más Esto es algo Que ya tenemos claro Yo creo Así que Vamos con El tema De los artefactos El set de geoarmada Le viene genial Por dos cosas Muy concretas La primera Es que le da Un 20% de vida Y vemos que funciona Con vida El personaje Y la otra Es que cuando Una habilidad elemental Golpea al enemigo El ataque De todos los personajes Aumenta un 20% Y su protección De escudo Aumenta un 30% Durante 3 segundos Este efecto Tiene lugar Cada 0,5 segundos Y se activa Incluso cuando el personaje Que lleva equipado Este conjunto De artefactos No está en tu equipo Perdón Está en tu equipo Pero no en combate ¿Dura 3 segundos Solo el buffo? Sí Pero la medusa Está haciendo daño Cada 1 2 3 Mete buffo 1 2 Mete buffo 1 2 Mete buffo 1 2 Mete buffo Y como hemos dicho Podemos tener la medusa Todo el rato En campo de batalla Por lo cual Esto nos va a asegurar Un 20% De ataque Total Todo el rato A toda la party A Kokomi Y al resto de miembros Y el 20% De vida Que le viene Feten ¿Vale? Entonces Esto ya es algo Bastante interesante Que nos puede Dar el personaje Que por ejemplo Bárbara no nos lo daría Que Mona tampoco Nos lo daría Así que es verdad Que nos dan otras cosas Cada personaje Nos da cosas buenas Otras no tan buenas Pero aquí Lo que vamos a hacer Es intentar Sacar el máximo provecho De nuestra Kokomi Support Y yo creo que El set De tenacidad De la geo armada Es ideal para ello Un 20% Que encima Se puede stackear Con nobleza Podemos tener Nobleza en venas Y geo armada En Kokomi Se traduce en un 40% De ataque Entre la habilidad definitiva Que te potencia más El 20% De nobleza Y luego el 20% De geo armada Como veis Está bastante bien ¿Vale? Entonces esto no es lo único Por supuesto Pero vamos a ver un poco Los stats Los stats Vamos a buscar Principalmente Bono de curación Y vida ¿Vale? Bono de curación Y vida Como veis Bono de curación Y vida Eso es lo que buscamos ¿Cuáles son los otros stats Que nos vienen bien Y también con Kokomi Pues muy fácil Aparte vida plana Vida porcentual Vida plana Y vamos a buscar Ataque Si queremos pegar un poquito más Todo el daño que le podamos meter No está mal al final Porque estamos hablando De que la medusa Y que tiras la habilidad Y pegas algunos ataques básicos Cuanto más daño hagamos Mejor ¿Vale? Pero el ataque Nos puede venir bien ¿Ok? Y recarga de energía A tope Esta recarga de energía Va a hacer que tengamos La ulti cada 2x3 Que podamos hacer uso De la ulti Ya sea para pegar O ya sea para tener La medusa constante Y nos va a venir muy bien Así que siempre Prioridad a vida Luego prioridad a recarga de energía Y luego prioridad a ataque La prioridad crítico No nos sirve La maestría principalmente No creo que nos sirva El daño crítico tampoco Porque no tenemos críticos Y la defensa Pues bueno Ahí está ¿No? Pero tendremos una Kokomi Con 40.000 de vida No creo que necesitemos Bueno ya la tengo Con 33.000 Porque tiene Tiene el libro este Pero originalmente Tenía este Si le pongo este libro Si que llegamos casi A los 40.000 de vida Bueno 37.500 ¿Vale? Y la tengo a los 80 Entonces Esta es la idea ¿Vale? De que stats Hay variaciones Putupao ¿Podemos poner variaciones En nuestra Kokomi? Si podemos poner variaciones Podemos si queremos Ponerle Por ejemplo 2 de Juega Armada Para el 20% de vida Y 2 de Doncella Para aumentar Un 15% La curación realizada ¿De acuerdo? Entonces Esta sería una opción Ponerle más curación Más vida Tendríamos más daño ¿De acuerdo? Pero no estaríamos dando El porcentaje Este de ataque A toda la party Hay gente que le pone Incluso full curación ¿De acuerdo? Porque cuando tiras La habilidad definitiva Aumenta un 20% La curación recibida De todos los miembros Del equipo Pero esto sería Para que nuestra Kokomi Cure todavía más Kokomi no es un personaje Que tenga overhealing Y que cure una locura Así que puede llegar A funcionar Ponerle más cura Al final A ver El 15% este Sí que nos lo da Como bono de curación Pero el 20% este No cuenta Al final Solo aumentas La curación recibida Creo que no cuenta Puede ser que luego Sí que te active El estatus Un 20% más de curación Pero bueno Pegarás más Sí que es cierto Porque es la curación La transformas también En daño Pero ese 20% Que perdemos de ataque Yo creo que es mucho mayor A lo que podamos obtener Con Kokomi De verdad Ponerle un 20% A nuestro DPS A nuestro sub DPS Etcétera Yo creo que va a ser Mucho más útil Que ponerle esto A no ser que lo que queramos Sea curar más Si lo que buscamos Es curar más Puede funcionar Yo creo que dos De vida Y dos De doncella Nos podría funcionar Suficientemente bien Para curar más Entonces Esta sería La build De support Luego estaría el tema De si queremos llevar A Kokomi Como enabler Enabler Que es lo que os he comentado ¿Vale? De ir a pegar Con Kokomi De ir a aplicar Todo el rato hidro Con ataques básicos Con la medusa Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces en ese caso En ese caso Nos rentaría seguir Con este set La respuesta es que Probablemente sí Porque quien va a hacer El daño Van a ser el resto De compañeros Ese 20% Te ayudará O sea el 20% De ataque te ayudará Al resto de compañeros Este 20% Hará que tú pegues más Pero existe la opción De que si vas con esta build Vas a pegar Quieras subirte mucho El daño de Kokomi En ese caso Probablemente Si tu rotación Te lo permite Me explico Si tú vas con Beidou Vas con Chinquiu O vas con Beidou Vas con Bennet Y vas con Shaolin ¿Vale? En ese caso Tú simplemente Tirarás la ulti De Beidou Quizá tiras un parry rápido Tiras el Woba Tiras el pironado Tiras la ulti De Bennet Y la rotación Es muy rápida ¿Vale? Pero si por ejemplo Vas con Shogun Raiden Vas a querer aprovechar El tiempo De la habilidad definitiva De Shogun Raiden Para pegar con Shogun Raiden O si vas con Kazuha Vas a querer hacer La habilidad elemental Y la habilidad definitiva Por lo cual Si vas con estos personajes Que te ocupan Mucho más tiempo No vas a estar Casi con Kokomi En el campo de batalla Pegando tú con Kokomi En ese caso No te renta Buscarle el daño A Kokomi Porque vas a estar muy poco Y apenas Vas a estar tirando La habilidad elemental Algunos básicos Y rotarás Básicos Elemental Definitiva Rotarás ¿Vale? O sea, quiero decir No estarás tanto tiempo En el campo de batalla Como para que te valga la pena Invertir en el daño De Kokomi Si no que volvemos A lo de antes Nos renta más El set de Geoarmada Vamos a suponer Que sí que vas a estar Con Kokomi En el campo de batalla Que vas con Beidou Que vas con Shailin Que vas con Bennet Y tienes una rotación Que dices Bueno, yo lo único que quiero hacer Es tirar la ulti con Beidou Tirar la ulti con Shailin Tirar la ulti con Bennet Y me pongo a pegar básicos Con esta señora En ese caso Si quieres aumentar mucho tu daño Ahí sí que nos serviría ir Con el set de Profundidades ¿De acuerdo? De Profundidades ¿Por qué el de Profundidades? Y este no A ver, este sí que nos sirve Pero nos jodería bastante El tema de la energía elemental ¿Bien? Estos 15 que nos roba Para poder activar la pasiva Nos jodería bastante Y también esto solo dura 10 segundos Si vosotros veis Que con Kokomi No pegáis más de 10 segundos En este caso Este set podría ser bueno Para que peguéis mucho Mucho, 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 mucho ¿Vale? Porque aunque sea un personaje Sin críticos Si nosotros No ponemos Probabilidad de crítico Y daño crítico Nos deja espacio abierto Para ponerle un montón de ataque Y un montón de vida Ataque, vida Ataque, vida Ataque, vida Ataque, vida Y algo de recarga de energía ¿Vale? Entonces Si tenemos un personaje Como Kokomi Con muchísima vida Con un libro Que le dé muchísimo daño Con muchísimo ataque Aunque no tengamos crítico ninguno Como tenemos tantísimo ataque Tantísima vida Tantísimo bono de curación Que nos va a dar mucho daño Y ahí Kokomi También está aportando daño ¿De acuerdo? Por lo cual Ahí sí que te rentaría ese daño ¿Vale? Aún así Tienes que tener a una Kokomi Como digo Bien buildeada ¿Y cómo sería bien buildeada? Tanto con este set Cuidado, ¿eh? Con el set de reminiscencia De la purificación Que te da un 18% de ataque Más el 50% De daño De ataques básicos O cargados O descendientes Como El set De profundidades Corazón de las profundidades Este te da 15% De bueno daño hidro Y luego un 30% Durante 15 segundos Si estáis más de 10 segundos Pegando con Kokomi Este es mejor set ¿Vale? Porque una vez pasen 10 segundos Perderéis el bono Y lo bueno de este set Es que no te quita energía Yo creo que este set Está muy bien ¿Vale? Está muy bien Para esto Que os estoy comentando Entonces Si eligierais Este set O el otro ¿Cuáles son los stats Que buscaríamos? Buscaríamos Aparte de vida Igualmente Para que el personaje aguante Para que el personaje cure Para que el personaje pegue más Buscaríamos ataque A saco Ahí sí que buscaríamos Ataque a saco Ataque plano Ataque porcentual Vida plana Y recarga de energía Eso sería Como los mejores stats Que podríamos tener Luego ponerle Si queremos Bono de curación Ponerle vida Incluso podríamos llegar A ponerle ataque Si quisiéramos Pero yo os recomiendo vida Os recomiendo vida Porque además Curaréis más Y os puede venir bien Según qué composición Quizá no tenéis a Bennett No tendréis más curación Que Kokomi Y os rentará Que Kokomi cure mucho ¿Vale? Por lo cual Vida, vida, vida Bono de curación Ataque, ataque, ataque Y un poco recarga de energía Porque al final Si no tenemos Probabilidad de crítico Ni daño crítico Tenemos esto libre Fijaros 46% de vida ¿Qué le ponéis aquí? Ataque, ataque Vida Recarga de energía Ya está Eso es lo que vamos a buscar Vamos a llegar a pegar locuras Locuras no Pero golpes de 10k 15k 20k De cargados Los vamos a pegar Eso sí Eso sí ¿Vale? Por lo cual Estará bien pegar ese daño Mientras a su vez Estás pegando Con Chailing Con Beidou Entonces Ahora sí Vamos a pasar Con las armas Que creo que es algo Muy importante Porque no todas las armas Le van bien a Kokomi Pero de algunas armas Sacamos muy buen rendimiento Y uno de ellos Es el mítico libro De cuentos de cazador de dragones Llevar este libro Junto con Geo Armada Nos acabaría dando Hasta un 68% De ataque ¿Vale? En nuestro DPS principal Un 20% A toda la party Pero además El 48% este En nuestro DPS principal Pero para tener este libro Tienes que timear muy bien Estos 20 segundos Los 10 que dura Y tienes que timear muy bien Cuando sacas a Kokomi Me explico Si tú empiezas con Kokomi Y de ahí pasas a Chinkyu El que va a llevarse El bono es Chinkyu Si por ejemplo Vamos en este set Con Shogun Raiden Nos va a interesar Que el 48% de ataque Se lo demos a Shogun Raiden Por lo cual Nuestra rotación Siempre va a tener Que tener en cuenta eso Y vamos a tener que sacar A Kokomi Antes de sacar a Shogun Raiden En el momento en el que Saquemos a Kokomi Sacaremos a Shogun Raiden Para tener la bonificación Del 48% de ataque Durante 10 segundos Siempre que sepamos Aprovechar esta pasiva Del 48% de ataque En nuestro DPS Sobre todo si tenemos Un DPS que hace mucho daño Vamos a sacar Mucha rentabilidad Al libro este ¿Vale? Es algo que ya la gente Hacía mucho con Bárbara O con su Crows Por ejemplo Y con otros personajes También se puede hacer Y desde luego Con Kokomi Vamos a intentar Sacarle provecho A este libro Además nos da vida Que es lo que el personaje Demanda Por lo cual Está muy bien ¿Vale? Estamos hablando De que es un libro Que es ideal para ella Si hacemos buen uso de él Si no hacemos buen uso de él Esta pasiva No nos va a servir Para nada O casi para nada Así que tenemos que tener en cuenta Los tiempos Y todo esto Es un poco Que os va a costar Dominarlo ¿Vale? Hasta que dominéis bien Todo como funciona Y quizá no os encaja En vuestra rotación Porque vuestra rotación Funciona diferente ¿Vale? Pero yo os lo dejo aquí Os lo comento Y así ya vosotros podéis Barajar si os interesa o no Sobre todo Los libros que nos dan crítico Y demás Casi todos Descartados ¿Vale? La Pedra Solar Descartada Merodía Sinfonía De los Merodeadores Descartada Aunque el ataque Nos puede venir bien Pero bueno La Maestría Elemental Y el Daño Elemental El Daño Elemental También nos viene bien ¿Vale? También nos viene bien Pero estamos sacrificando Mucho ataque básico Y este crítico No nos aporta nada Por lo cual Yo lo descartaría también Sinfonía Descartaría Perla Solar Y Ágata De Peñasco Oscuro Probablemente también La descartaría Sin lugar a dudas La oración de los vientos La oración perdida De los vientos sagrados La descartaría Aunque Está bien Porque nos da muchísimo ataque Y nos aumenta El Daño Elemental En algún tipo de combinación Donde queramos ese Daño Elemental Y ese ataque básico Tan alto Pero creo que nos daría Mejor resultados Ir con Cuentos de Dodoco Si lo tenéis Que es un libro gratis Que nos regalaban Que nos da un ataque Pues bajillo Pero muchísimo Muchísimo ataque porcentual Y al golpear a un enemigo En un ataque normal El daño infligido Con el ataque cargado Aumenta Por lo cual tenemos Ataques cargados potentes Y además Al golpear A un objetivo Con un ataque cargado El ataque aumenta Aumenta un 16% Por lo cual Si llevamos este libro Vamos a intentar Hacer intercalar Algún ataque cargado Para así aumentar Un 16% Todo nuestro ataque Que nos va a venir bien Y encima El ataque cargado Hace Pues Un 32% Más de daño Como veis Este libro Ideal para hacer Ataques normales Y cargados Nos da muchísimo Ataque Que le sacamos Buena rentabilidad Pero este sería Una versión Si queremos Que nuestra Kokomi Haga daño Ahí sí que llevaremos Este libro Bien Luego tenemos Este libro Bueno Este catalizador Que nos funcionaría Bastante Si llevamos a un escudo Sobre todo Como Zhongli En el equipo Por lo cual Ganaríamos muchísimo ataque Un daño básico Muy alto Y sería como el mejor libro A nivel de ataque Nos daría muchísimo 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 ataque Este catalizador Si vosotros lo tenéis Y vais a jugar Kokomi En alguna composición Con Zhongli Por ejemplo O con Diona Os puede funcionar Bastante bien Aunque yo no llevaría A Diona Y a Kokomi En el mismo equipo Pero bueno Cada uno con lo suyo Entonces ¿Qué otras opciones tenemos? Os voy a presentar Un libro que funciona Muy bien Muy bien en Kokomi Pero muy Que muy Muy bien Que es un libro Bastante menospreciado Por la gente Y como que la gente Lo tiene un poco olvidado Y es el pergamino celestial Yo creo que si Llevar a una Kokomi Quisiera que hiciera mucho daño El libro que le pondría Sería este ¿Vale? Este libro Aumenta el bono De daño elemental Nos da ataque Nos da ataque básico alto Porque es un libro legendario Nos da Un 50% De posibilidades De conseguir Gracia de las nubes Que es una bolita Que nos sigue Y esa bolita Que nos sigue Dura 15 segundos Y se pone a lanzar Ataques básicos A enemigos Que hacen un 200% De bono de daño De ataque a rango 2 Y ocurre 40 segundos O sea Que dura 15 segundos Nos va a durar Toda una rotación Luego estará 15 segundos Off Y volverá a salir Más o menos En cada combate Va a salir Y esa bolita Que se pone a hacer ataques Es un extra de daño Que se queda Aunque cambiemos de personaje O sea Si yo tiro la bolita Pego Hago daño con Kokomi Saldrá esa bolita Que dura 15 segundos Y aunque yo cambie de personaje Esa bolita Va a seguir haciendo daño A nuestro objetivo Automáticamente Pega automáticamente Con Aimbot ¿Vale? No hay que preocuparse de eso Y es un daño extra Que nos da Y nos da muchísimo daño A Kokomi Pero siempre teniendo en cuenta Que esta sería Una opción Para hacer daño En una build Donde nos interese Hacer daño Si no nos interese Hacer daño Descartado Porque todo lo que nos da Es daño ¿Vale? Daño elemental Ataque Ataque básico alto Y la bolita Que hace daño Que sí que es cierto Que sirve como daño De apoyo Porque es un daño Que damos Aunque cambiemos A otro personaje Pero El libro está enfocado En hacer ese daño ¿De acuerdo? Luego tenemos este libro De aquí Este Bueno Este catalizador Que cuidado Nos da un ataque básico Bastante alto Y nos da recarga de energía Lo bueno de este libro De este catalizador Es que nos da Un 10% De daño elemental Según Si haces Algún tipo de reacción Con electro En este caso La posible sería Electro cargado Pero si vamos Por ejemplo Con Kokomi Con Eh Con Shogun Raiden Y con Y con Bueno Beidu No creo que vayáis Con Beidu Y Shogun Raiden Después de todo lo que pasó Junto Pero imagínate Que lleva dos Electro en el equipo Imagínate que vas Con una composición De electro cargados Con Chinkyu Beidu ¿Vale? Al hacer una reacción Elemental Con Kokomi Vamos a darle un 10% De daño elemental A los que Han hecho la reacción Con nosotros En este caso Pues si hacemos Un electro cargado Con Beidu Le estaríamos dando A Beidu Un 10% De bueno elemental Así por la patilla Por lo cual Esto estaría muy bien Muy muy bien Y esta es la arma Crafteable En Inazuma ¿Vale? Es el catalizador Que podemos craftear Free to play En Inazuma La recarga de energía Nos viene bien No nos da nada más Así muy importante Pero oye Por lo menos Ganamos ese bono También ganaríamos bono Nosotros De daño elemental De hidro Pero es más interesante Quizá el bono Que se lo dé A Beidu Que se lo dé A Shogun Raiden ¿No? A los personajes Electro que llevemos Con esta Kokomi ¿Vale? Esta es la idea De esto No está mal ¿Eh? Se puede llevar Está curioso Luego tenemos Vino y Poesía Que es un libro Muy curioso Para llevar A Kokomi DPS ¿Vale? Es un experimento Que quería probar Yo en algún momento Pero no llegué A probarlo Pero bueno El tema es que Está curiosa Para tener una Kokomi Que va rotando Y entra con un daño De ataque bastante alto ¿De acuerdo? Y que al sprintar También genera daño Pero bueno Esto es un libro Que salió en un banner Y desapareció Quiero decir No creo que sea Una demasiada buena opción Luego tenemos Ojo de la Prespicacia Que podríamos llegar A ponerlo Nos da ataque Mucho ataque porcentual Y los ataques Normales y cargados Desatan un golpe De 360 de daño Cada 8 segundos A rango 5 Que rebota En 4 enemigos Este catalizador Solo va a hacer Un ataque poderoso Que puede rebotar Hasta 4 veces No está mal El problema es que Creo que no puede hacer crítico Porque el crítico A través del crítico De Razor Y del daño físico De Razor En este caso Creo que aquí No se podrían aplicar críticos Por lo cual Pierde un poquito De sentido Pero no es tan mal Del todo ¿Vale? Yo descartaría Estos libros ¿Vale? Los de maestría elemental Pero oye Este en concreto Que tienes la posibilidad De resetear la medusa Te puede llegar a ir bien Y luego el codice De Favonius Que es una opción Buena Porque te da Recarga de energía Y los golpes críticos Generan partículas elementales Que te dan Tanto a ti Como a tu party Sobre todo Si cambias de personaje Antes de que llegue La partícula Y la absorbe El personaje que te interese Que genere partículas Para la ulti Te puede llegar a funcionar ¿Vale? Y luego tenemos La otra opción De super healer Si queréis Oye No está tan mal Tenemos el libro De la forja Este Tenemos el catalizador De la forja De toda la vida De healer Que te da vida Que te sirve Te da ataque básico Normal Y tras lanzar La definitiva Generamos Vida para todos Los miembros ¿De acuerdo? Y energía elemental Para todos los miembros Este sería la opción Más support Sería la opción Más apoyo Geal De todas las posibles Con esto ¿Vale? Con esto Le damos un plus De utilidad a Kokomi A nivel de healing Y de recarga de energía Para el equipo No está mal No está mal Se puede llegar a utilizar ¿Vale? Puede ser gente Que le interese Que lo que No es que yo quiero Que Kokomi Me esté curando Y que encima Si me recarga energía De puta madre Pues esta Sería una Muy buena opción Vale gente Debido a que está El abismo reseteado Justo hoy Que es día 1 ¿Vale? No puedo irme Al abismo 12 A enseñaros la prueba Voy a irme aquí A hacer la prueba Vamos a tirar Todas las habilidades ¿Vale? Y ya está Y aquí nos ponemos A pegar ¿Vale? Etcétera Ok A ver si cargamos La ulti Podemos enseñar Un poquito de ulti Pero veis Ya estamos pegando fuego Estamos pegando electro Estamos pegando agua Estamos haciendo reacciones elementales Etcétera Etcétera ¿Vale? Ahora no nos derribarán tanto Porque tendremos la habilidad definitiva ¿Vale? Fijaros Tiraremos la habilidad definitiva Y ahora no nos derribarán tanto Y podremos pegar más tranquilamente Vamos pegando con agua ¿Sabes? Y como veis No tengo mucho daño Porque mi personaje Ahora mismo va con geoarmada No está hecho para No está hecho para pegar con O sea Para pegar daño ¿Vale? Mi personaje está hecho Básicamente Ahora mismo tiene 1600 de ataque No tiene los básicos subidos ¿Vale? Yo no tengo el personaje Pero esto es como funcionaría Si la llevaras de Nabler ¿De acuerdo? Tiraríamos con Chailin Nuestras habilidades Con Bennett Potenciaríamos las habilidades de Chailin De Shogun Raiden O del personaje electro que llevemos ¿Bien? Y así Es como funcionaría De Nabler No es lo óptimo Desde luego Que para mi no Más que nada Porque al ser un personaje A distancia No funciona tan bien Con Chailin ¿Vale? Porque Chailin funciona muy bien Por ejemplo con Tartaglia Porque tú te acercas a los enemigos Entonces la ulti de Chailin Les va haciendo daño Donde creo que sí que funciona Un poco mejor Sería en combinaciones De electrocargado Por lo cual Si vamos electrocargado Esta combinación Sería bastante mejor Y si le metemos aquí Una Beidou Nos funcionará que flipas ¿Vale? Porque al final O sea yo estoy Llevando Shogun Raiden De support De support Pero sin tirar Ni la habilidad definitiva Pero os lo estoy enseñando ¿Vale? Porque esta combinación También sirve Pero esta combinación Sería diferente Esta combinación En vez de estar Nosotros por así decirlo Con Sangonomilla Pegando tanto rato Haríamos el combo Con Con Val Pegaríamos un poquito Con Val ¿Vale? Voy a pegar al aire Para cargarme todos los bichos Y cuando hayamos acabado Con Val Entonces empezaríamos A pegar con Sangonomilla Kokomi ¿Vale? Ahí sí que pegaríamos Con Kokomi Fijaros que hacemos electro Pegamos el agua de Chinkyu Hacemos electro Pegamos el agua de Chinkyu ¿Veis? Y ya tenemos a Val Otra vez lista Para tirar la habilidad definitiva Seguir pegando Seguir cargando energía De todos Volvemos a Bene Tiramos la habilidad definitiva Tiramos la ulti de Chinkyu Y volvemos a pegar Con Sangonomilla Kokomi Esta es la rotación Con una Shogun Raiden ¿Por qué? Porque perdemos bastante tiempo Con Shogun Raiden Pegando Y tiene que ser Rotaciones rápidas Dentro de la posibilidad Por lo cual Kokomi no está tanto rato En el campo de batalla Y es lo que os he dicho Que nos renta más Ponerle geoarmada Porque si le ponemos Full daño Para el poco rato que está No nos renta Ahora bien Ahora bien Si tenemos a Beidu Sí Si tenemos a Beidu Sí Si tenemos a Fish Sí Si tenemos al Tabibito Que tira la ulti Y se va Sí ¿Vale? En ese caso Sí que nos funciona Bastante bien ¿De acuerdo? Esta es la idea Estas son las rotaciones Luego entraremos Un poco más en detalle Al final del vídeo Con las composiciones El Permafrost Familia Lo mejor que tiene Kokomi Del Permafrost Que ningún otro personaje Tiene a este nivel Es el tema De que tenemos La Medusa Permanente Haciendo daño De Aria Creando todo el rato Agua 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 Y nos habilita Tener a los enemigos Congelados todo el rato Con una combinación De 2 de hielo 2 de agua 2 de hielo Kokomi Y Anemo ¿Vale? Nos funciona muy bien Tenemos Permamedusa Congelamos todo el rato ¿Vale? Y esto por ejemplo Chin-Q Solo congela el objetivo Que le estamos haciendo daño Porque solo Con la habilidad definitiva Pues solo congelaría Un objetivo Mona La habilidad elemental Que tiene Dura mucho menos Que la Medusa de Kokomi Y no la resetea Como Kokomi Por lo cual Si estamos luchando En torno a la Medusa Todo el rato Kokomi es el personaje Que actualmente Mejor aplica Hidro en área Para Permafrost Excepto Que Tartaglia Pero Tartaglia Tú con Tartaglia Estarás pegando Haciendo mucho daño Y de paso Aplicando agua A los enemigos Y el hielo Te lo aplicarán otros Rosaria Diona Ganju O quien sea En este caso Tú no vas a estar pegando Si estás en Permafrost Con Kokomi Tú tirarás tu Medusa Potenciarás a los aliados Gracias a la geoarmada Luego tirarás la ulti Resetearás la Medusa Y estarás pegando Con los personajes de hielo Como por ejemplo Ayaka El rol es muy diferente Además te cubre La posición de healer Del equipo Por lo cual Puedes prescindir De Diona ¿Vale? Como normalmente Llevamos a Diona En composiciones de Permafrost Y añadir otro DPS En este caso Podría ser de hielo Podría ser una Rosaria Podría ser una Ganju ¿Vale? Varias opciones Que tenemos Y tendremos más En el futuro De acuerdo Pero Quiero dejar claro El tema del Permafrost El por qué creo que Funciona bastante bien En Permafrost Pero hay que tener claro La posición que tiene que ocupar Kokomi en el Permafrost Yo os he dicho que este vídeo Me iba a ser muy difícil de hacer Porque Kokomi Es un personaje Que cuadra En cuatro sitios contados No es el típico No es el típico personaje Que te va a funcionar En todos los sitios Y todos los equipos Van a agradecer tenerla En algunos equipos Nos va a dar buenos resultados Y en otros No ¿Sabes? Entonces Quiero dejar claro Dónde funciona Y cómo funciona Sé que es un poco lío Si os tenéis que ver otra vez El vídeo Para entenderlo Pues bueno En lo que hay Pero que Espero que esté quedando claro ¿Vale? Perdón por si me estoy liando Mucho con las compos Y todo eso Pero es que Es bastante complicado Y bueno Se me va el santo al cielo Mientras lo explico ¿Vale? Vamos a hablar Un poquito Tanto de las constelaciones Como de las composiciones De equipo Aquí Cuando ya os he explicado Cómo funcionan Las composiciones de equipo A nivel de Dónde funciona Vamos a hablar Qué personajes Podríamos poner En cada una De estas combinaciones Vamos a hablar primero Del permafrost ¿Vale? El permafrost Como bien sabéis Es cuando nosotros Estamos aplicando A los enemigos Todo el rato Agua y hielo Y los tenemos Todo el rato Congelados Por eso se llama Permafrost Por lo cual Por supuesto Tenemos que tener Personajes de agua Y personajes de hielo En el mismo equipo ¿Qué es lo que podemos añadir Aparte de estos dos tipos Para que no nos rompan El hielo Para que no estén ahí jodiendo Pues podemos poner Anemo ¿Vale? Siempre que pongamos Anemo El Anemo Extenderá incluso La congelación No nos traerá ningún problema Ir con Anemo Y nos vendrá muy bien Tener un Anemo En el equipo Para bajar las resistencias Del enemigo Porque Permafrost Suele ser una build De daño Mucho más flojo Que por ejemplo Vaporizados Derretidos O electrocargados Sobrecargados Etcétera Al final esas reacciones Son reacciones ofensivas Y congelar Es una reacción Más bien defensiva ¿No? Entonces Para poder llegar A hacer muy buen daño Con un Permafrost Nos viene siempre bien Tener un Anemo Pero claro No pondrás a un Chiao ¿Vale? Que te rompe el hielo Con el ataque descendiente Vamos a poner A un Kazuha Podríamos llegar A poner una Jin Pero ir con Jin Pese a que Jin Tiene daño Correcto Tiene mucho daño Pero no llega a tener Quizá Los atributos Que nos podría dar Por ejemplo Un Kazuha O un Bendy ¿Vale? Su Crows Yo la descartaría Aunque podemos llegar A utilizarla Con una build ofensiva Me explico O sea Las maestrías Elemental O sea La maestría elemental Que nos da su Crows Que ya sabéis Que cuando tira la ulti Etcétera Etcétera La maestría elemental ¿Vale? No nos sirve En una build De permafrost Si vamos con permafrost Congelar al enemigo No hace daño En sí Lo que hace daño Es el personaje Por lo cual La maestría elemental Que aumenta el daño En las reacciones elementales No nos sirve Pero si llevamos Una su Crows Full daño Entonces sí que nos sirve Sobre todo Si tiene 6 dupes Que aumenta el bono De daño elemental Si tiene 6 dupes Aumentamos el bono elemental Entonces sí que nos sirve También podemos llegarnos A poner en la su Crows El libro pues de cuentos De cazador de dragones ¿Sabes? Por lo cual con ese libro Aumentaríamos un 48% El ataque a nuestro DPS Y dejaríamos libre La opción De que Kokomi Tenga otro libro Son opciones Yo os las comento ¿Vale? Entonces Una Nemo Nos va a venir bien Sí o sí ¿Vale? Descartaría a Sayu Y descartaría a Jin Bien Pueden llegar a usarse Pero sobre todo Me enfocaría En su Crows Llevándola DPS O sea O que Con daño Buildeándola con mucho daño O como os he comentado antes ¿Vale? O me llevaría A Venti Que va muy bien Venti Y también podríamos llevar Por supuesto A Kazuha Que sería como De las mejores opciones Sobre todo Porque nos da daño elemental ¿Bien? Es una muy buena opción Kazuha Luego Tendríamos a Kokomi Porque hemos dicho Que la build es de Kokomi Por lo cual Tendremos a Kokomi seguro ¿Cómo podemos rellenar estos huecos De la forma más inteligente? Os comento Para mí la forma más inteligente De rellenar estos huecos Es con dos De hielo Quizá No vendría bien Tener a Eula Porque aunque sea de hielo Es de mandoble Rompe el hielo Y lo mismo nos pasaría Un poco con Chingyú Digo con Chingyú Perdón Con Chongyun Es que son amiguitos Y me confundo Chongyun ¿Vale? También rompe el hielo Tanto con su habilidad definitiva Como con sus espadazos Por lo cual En principio No sería lo óptimo Aunque puede llegar a buildearse Podemos llegar a usarlo No hay ningún problema Yo creo que donde más destaca Sería con Ayaka ¿Vale? Ayaka aquí Sería nuestro DPS Sería a quien Buffaríamos con el daño De Kokomi Del libro De cuentos de cazador de dragones Nos serviría mucho El daño elemental Nos serviría mucho El daño de geoarmada Etcétera ¿Qué es lo que nos vendría bien aquí? Tenemos varias opciones Si queremos más crítico Más daño Aquí nos iría muy bien Una Rosaria Pero muy bien una Rosaria Por supuesto La opción más cara Y más difícil Sería poner A una Ganju Support Pero una Ganju Support Nos iría muy bien Porque primero Tendríamos un personaje De arco Que nos ayudaría Contra golems O enemigos a distancia Que en algún momento dado Nos sirva ir con arco La habilidad definitiva De Ganju Es increíblemente Poderosa Está todo el rato Haciendo daño Y llevaríamos dos de hielo Por lo cual Aumentaríamos un 15% La probabilidad de crítico Contra enemigos Afectados por el hielo Y como van a estar Todo el rato congelados Vamos a tener todo el rato Un 15% De daño De acuerdo De perdón De probabilidad de crítico Esta sería la opción Como más top Os estoy enseñando La opción como más top Por supuesto Podemos ir con una opción Más free to play Vamos a ver Cómo sería una opción Más free to play Vale Pues tendríamos A un Kaella De DPS Tendríamos A A el viajero De Anemo Por ejemplo Y podríamos poner aquí Otro hielo Podríamos poner Otro agua ¿Vale? Podríamos llegar a poner A Chongyun aquí Si no pegamos Con el espadazo Tiramos alguna ulti Volvemos a congelar No hay problema Aquí aunque salga electro Vamos a imaginar Que es Anemo ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto podría llegar a funcionar ¿De acuerdo? Esto podría llegar a funcionar También podríamos poner Dos de agua ¿Vale? Dos de agua No es una mala opción Gente Que lo sepáis No es como que sea imposible Poner dos de agua Podemos poner una mona Podemos poner un Tartaglia ¿Vale? Podemos poner Un Chinkyu En esta compo Pero por lo general Cuando querramos usar a Kokomi En una build de permafrost Será precisamente Para tener a Chinkyu libre Para el otro equipo Esta sería mi idea En principio Y es la que creo Que muchos tendréis Por lo cual Yo os presento las opciones Ahí están Puedes llevar doble agua Y te sirve tanto Chinkyu Como Tartaglia Como Mona Pero que sepáis Que lo que pienso realmente Es que nos serviría más En otras compos ¿De acuerdo? Pero estas serían Las builds de permafrost Con las variables Que queráis Anemo Ya sabéis Podéis cambiar unos por otros Hielo podéis cambiar unos por otros Agua podéis cambiar unos por otros ¿Bien? Vamos ahora con la otra build De Nabler ¿Vale? Tendríamos varias opciones Tendríamos la opción Por ejemplo De vaporizados Donde nos iría Sobre todo muy bien Estos dos personajes Sería donde nos funcionaría mejor Los vaporizados ¿Vale? Aquí que nos serviría Tenemos varias opciones Si queremos ir 6 Podemos poner un Zhongli Que nos va a venir muy bien Podemos poner también Podemos llegar a poner una Diona ¿Vale? Sobre todo si tenemos a Diona C6 Por la maestría que nos da Podemos poner Por ejemplo Un personaje de Anemo Nos va a venir bien Casi siempre Quiero decir Esto es Feten Aquí sí que nos serviría mucho Una Sucrose Full Maestría Elemental Para darnos maestría elemental Y que los vaporizados Sean más poderosos Aquí sí que tendría mucho sentido El daño aquí Lo haría esta señora Pero sería Nabler Ella No hace muy bien de Nabler En esta compo He de decir Ya os lo he dicho antes Que con Chaelin Tiene como ciertos problemas Os los vais a encontrar Pero si tenéis a un grupo De enemigos en frente Y nos ponemos en frente suyo A pegar con la ulti activada Encima de la ulti de Bennett Vamos a pegar muchísimo igual Sobre todo con ataques cargados Y con la medusa Probablemente va a ser Todos vaporizados Y vamos a hacer muchísimo daño Igual Luego está el tema Donde podemos poner En vez de una Anemo ¿Vale? O en vez de dos de fuego Podemos poner a personajes De Electro Aquí es donde tenemos que decidir Si vamos a ir con Agua, Fuego y Electro O vamos a ir con Agua y Electro solo ¿Vale? Esta es la decisión Que tenéis que hacer Por ejemplo Si yo pongo A dos de Electro Que puede funcionar Puedo poner incluso aquí Un Bennett Y puedo poner por ejemplo Pues al Tabibito Ninazuma O puedo poner aquí A Beidusens Bueno Beidu aquí No funcionaría tan tan bien Ya sabéis que no funciona tan bien Pero bueno Quiero decir Dos Electro Pueden funcionar ¿Vale? Pero Aquí lo que vamos a hacer Serán muchos Electro cargados Y demás Y yo me gustaría poner Solo uno Porque preferiría aquí Llevar a una Nemo ¿Vale? Preferiría llevar a una Nemo De verdad Pero esta sería una de las opciones ¿Qué pasa si no queremos llevar O no podemos llevar a Bennett O queremos a Bennett Para el otro equipo? Podemos hacer un equipo De electro cargados Y así tener el fuego Y el agua O el fuego y el hielo Para el otro equipo Tener al Bennett Tener al Chinkyu En este equipo Etcétera Etcétera Sí que podemos Sí que podemos Podemos poner aquí Doble agua Si queremos Podemos poner A Nemo Y rellenarlo Con una Beidu ¿Vale? Siempre y cuando vayamos A hacer reacciones elementales Que es lo que nos interesa ¿Vale? Aquí nos interesa Hacer reacciones elementales Gente Por eso vamos a intentar Tener estos equipos ¿De acuerdo? Pero también podemos tener Chinkyu Podemos tener Kokomi Podemos poner aquí Una Beidu ¿Vale? Y luego aquí podríamos poner Si queremos Pues podemos poner un Zongli Podemos poner Un Albedo Podemos poner Un Anemo Podemos poner Otro Anemo Que sea diferente ¿Vale? Está bien Está bien Incluso podemos poner hielo No hay ningún problema Por si queremos poner hielo Aquí lo que vamos a buscar Es hacer muchas 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 Eh Perdón Recargas Reacciones elementales Y sobre todo Nos interesa Habilidades Que las activamos ¿Vale? Y empiezan a hacer daño Con ataques básicos Como por ejemplo La de Chinkyu O la de Beidu O la del Tabibito Etcétera Etcétera ¿Vale? Y hay otra pequeña build Que la gente la ha usado Y llega a dar resultados A veces No es como súper constante Pero es Yoimiya ¿Vale? Yoimiya y Kokomi Más o menos Logran compenetrarse Hasta el punto Donde algunos ataques básicos De Yoimiya Llegan a ser vaporizados Y puede llegar a ser Un support decente Tú tiras la medusa Y te pones a pegar con Kokomi Y así haces algún vaporizado Que otro Puede llegar a funcionar Pero lo testé Y me daba muchos problemas Muchas veces No hacía esos vaporizados bien Pero esto es debido A una cosa que tiene Kokomi Que aunque pegue Tres ataques seguidos de fuego Solo cuenta el fuego de uno Por lo cual Se intercala Y pues Puedes hacer Ese amago De que estás haciendo Pues vaporizados Con Kokomi Pero no funciona Increíblemente bien Pero bueno Que lo sepáis Que podéis llevarla Y puede llegar a funcionar ¿Vale? Puede llegar a funcionar Así como con otros personajes Pero bueno Esto es todo Son las composiciones de equipo Que yo he investigado Y yo he probado Y he testeado Y puedo recomendaros Como digo No es la opción Más top de todas ¿Vale? Pero funciona Funciona Y podréis pasaros el contenido Del juego Que es lo que importa Y aunque otro equipo Sea mejor Que el que no está Kokomi Y te saque 30 segundos De mejor tiempo En el abismo Pues quizá con este Te lo haces en 40 O en 45 O en 50 ¿Qué más da? Tienes 3 minutos Para pasártelo Por lo cual Tienes una nueva experiencia Tienes un nuevo personaje Tienes otra forma de jugar Aprendes un nuevo estilo de juego Que también Eso nos entretiene Y nos gusta a muchos ¿No? Nuevos retos Y masterizar ¿No? Cómo son las rotaciones Y cómo es el gameplay style De Kokomi Con esta nueva compo Por lo cual Ahí está La opción Y por último Familia Vamos a hablar De las constelaciones De Kokomi Que lo que van a hacer Va a ser Principalmente Añadirle daño A Kokomi La primera Básicamente Cuando tiras La habilidad definitiva El último golpe De ataque normal De Kokomi Liberará un pez nadador Que inflige daño hidro Equivalente al 30% De la vida máxima De Kokomi Por lo cual Aquí más que nunca Nos interesaría Tener muchísima vida Porque sale un pez Que mete una torta Del 30% De la vida de Kokomi ¿Vale? Por lo cual Oye Ese pez Más el daño de hidro Etcétera Pues puede pegar Hostias interesantes ¿Vale? Luego Tenemos esta habilidad Aquí Que obtiene Aumentos de curación En personajes Con un 50% De vida O menos A través de las siguientes formas Aumenta la curación De la medusa En la cantidad adicional Proporciona la vida máxima De Kokomi Aumenta la curación De los ataques normales Y cargados Realizados bajo los efectos De la habilidad definitiva En la cantidad adicional En proporción al 0,6 De la vida máxima De Kokomi Esta habilidad Nos sirve para curar más Bajo los efectos De la habilidad definitiva Luego tenemos La C4 Que mientras estás Bajo los efectos De la habilidad definitiva Otra vez La velocidad de ataque normal De Kokomi Aumenta un 10% Y recuperas 0,8 puntos De energía elemental Cada vez que golpeas A un enemigo Con un ataque normal No con cargados Con normales Y este efecto Te ocurre cada 0,2 segundos Básicamente Te tiras la habilidad definitiva Pegas mucho más rápido Los ataques normales Por lo cual Nos va a servir todavía Para ser enabler Para composiciones Como os he enseñado Con Beidou y demás Aquí nos sirve esto Pero es que además Estamos cargando la ulti La habilidad definitiva Constantemente Y nos ayuda a tener Perma habilidad definitiva Está bien Pues para ser enabler Está bien para hacer Todavía más daño Como veis Muy enfocado En el daño Y no en el supporting ¿Vale? Y la habilidad definitiva Reafirma Que este personaje Lo han enfocado Hacia el año ¿Vale? Aquí es donde viene El problema De que no hace Quizá tanto daño Por culpa del tema De que no tiene crítico Por lo cual Bueno Es un personaje Que ya os digo Que es dificilito De encontrar En las posiciones Más óptimas Por supuesto Si alguien quiere tirar Le hace 6 Porque le gusta mucho El personaje Aquí ya llegaríamos A obtener un personaje Que hace bastante Más daño ¿Vale? Porque mientras Estás bajos Los efectos De la habilidad definitiva De nuevo Kokomi realiza Un ataque normal O cargado Que tiene efectos curativos Con el fin de curar Un personaje Con un 80% De vida o más ¿Vale? Por lo cual Si el personaje Tiene 80% De vida o más Se activa un bono De hidro De un 40% Durante 4 segundos Por lo cual Vamos a pegar Un 40% Más de hidro Y como todo nuestro daño Es hidro Vamos a pegar Un 40% Más ¿Vale? O sea Está bien Está bien Una vez tenemos Este personaje Con esto ¿Vale? Podemos llegar A ver daños Mucho más altos ¿Vale? Pero bueno Son las constelaciones Yo os las tenía que comentar Si alguien quiere tirarle Pues estas son Las constelaciones Y sobre todo Ambientadas Como he dicho ADPS En fin gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que me ha costado Hacerlo Llevo una hora y pico Grabando Literal Os podría enseñar La grabación Una hora y 10 minutos Llevo Tendré que cortar Muchas cosas Y tendré que ordenar Bien las cosas Que hemos tocado En este vídeo Para que tengan sentido Así que familia Espero que os haya gustado Y que lo valoréis Con un likeazo Como sabéis Intento traeros Lo bueno del personaje Y no lo malo Para hacer un vídeo Explicándoos Que el personaje Es una mierda No lo hago Yo hago un vídeo Para explicaros Dónde funciona Cómo funciona Y dónde os va a dar Mejores resultados ¿Vale? Así que espero Que lo valoréis Que os guste Que os suscribáis Y nos vemos En el próximo vídeo Sed felices Peace Peace Peace